El río Y una vez más estamos aquí a orilla del río Cosquín grabando Que No Se Calle El Cantor, programa número 55. Bienvenidos. Tal Alemonte con sudor, vengan iré. Parece mentira que ya no me quieras, de aquel amor de fuego ni la ceniza ya queda. Corre por mis velas sangre gaucha y me vuelvo patria, tierra y sol, donde mi canto... La música cuyana llega a la trastienda. San Luis es puerta de cuyo. Los Videla, ganadores de los espectáculos Callejeros Cosquín 2020. Presentan Linaje, domingo 24 de octubre, 20 horas. Adquirí tu entrada en tuentrada.com. Los Videla, en la trastienda. Señoras y señores, es el momento de comenzar a viajar. Nos vamos a San Pedro, en la provincia de Buenos Aires. En el estudio estuvimos charlando con Priscila Colón y esto nos contaba. A ver, un sapuque. A ver, un sapuque. A ver, un sapuque. ¡Gracias! Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, un placer de tenerte con nosotros ¡Gracias! Empecemos por el principio, digo, presentame ahí al costado ¡Claro! Ah, bueno, acá a mi izquierda tengo a mi productor, manager, tío, todo Juan Hugo Fandel, ahí va ¿Todo bien? Bien, 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 contento, contento de... De tenerlos y de poder conocer un poco la... Yo siempre les digo la historia de la persona detrás del personaje Es como que uno arriba del escenario se transforma y está sumergido en otro mundo Y a mí me gusta charlar un poco más con la persona Porque los temas van a aparecer a lo largo de esta entrevista Y la gente los va a poder conocer Y eso es lo que más nos apasiona Poder seguir difundiendo el folclore Por sobre todo en este momento tan difícil, digo, ¿no? Para los músicos, por sobre todas las cosas Si bien ya empezamos a encontrar una luz de esperanza Y de salida de todo esto Fueron tiempos muy difíciles para la música, ¿no? Sí, de hecho es una alegría poder estar contando con nuevas salidas Y con cosas que se están liberando Y bueno, contener las ansias de un artista de 15 años Que tuvo antes de este parate un gran vuelo Que tuvo muchos viajes y muchas actuaciones Todo junto, ¿no? La verdad que fue un año y medio muy difícil para nosotros Y bueno, yo como adulto lo pude canalizar con una u otra forma Pero te puedo asegurar que un artista como Pri de 15 años Que estaba acostumbrado a todos los fines de semana Para viajes, para acá, para allá Fue muy heavy y todo eso Para viajes, para allá ¡Gracias! 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 Yo siempre le trato de buscar el lado positivo a esto, y más en Priscila, que tiene 15 años, como decís vos, que son las redes sociales, porque el escenario se extraña, el hecho de poder tocar un escenario, bajarse, sentir el calor de la gente, el aplauso, nosotros que trabajamos en los espectáculos callejeros hace muchos años, el aplauso de la gente, que es el pago nuestro de cada día, se extrañó y se hizo sentir, y por eso nace esto, que no se calle el cantor, porque para nosotros era muy importante el hecho de poder seguir difundiendo, digo, pero esta pandemia nos regaló algo raro y que vino para quedarse, que son las redes sociales, porque hoy subís una canción y viaja automáticamente por el mundo. Totalmente. Sí, totalmente. Acá hubo pequeños, ¿cómo decirlo? Encuentros. Pequeños encuentros a través de esto de las redes sociales, bueno, lo primero que surgió con esto de las redes sociales, después de Cosquín, del 2020, ¿no? Sí. Del 2020, te hizo viral un chamamé muy conocido, titulado El Toro, que bueno, el hijo justamente de Hugo, grabó a orillas del río Cosquín, yo tocando justamente El Toro, y después nuestro queridísimo amigo que le mandamos un gran beso a la instancia, a Julio Enrique Castro, que gracias a él, bueno... Al Paisa. Al Paisa. Gracias a él estamos acá y bueno, gracias a vos y a toda la audiencia, por supuesto. Y bueno, gracias a él llegó a una página muy conocida, Rinconcito Campero, y ahí tuvo... ¿cuánto tuvo? Un montón, no sé. Como tres millones de visualizaciones, tremendo, mensajes, solicitudes de todos lados, notas para hacer, entrevistas, no, fue una cosa muy muy linda que, qué sé yo, fue como la primera vez que me pasó eso, perdón. Y nada, es una alegría, qué sé yo, llegar a otros lugares a través de esto de las redes sociales también. ¡Gracias! 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 ¿Primera vez soñaste esto? No, 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 ya es bueno, es para jugar, qué sé yo, el pensamiento de aquellos años. ¿Y cómo lo atravesás hoy? Digo, uno siempre tiene sueños, tiene metas, tiene necesidades. No me gusta decir la palabra meta, me parece que los artistas no tienen techo, sino en realidad llegan a lugares maravillosos para hacer una especie de trampolín e irse mucho más adelante. ¿Cuál es ese trampolín al que quisieras llegar hoy en todos los lugares del país que quieras? Si no me decís Cosquín me voy a enojar igual, te aviso. No, la verdad que bueno, obviamente Cosquín es un lugar muy importante y muy, qué sé yo, muy potencial para un artista que bueno, estamos acá mostrándonos tal y como somos, con los que nos encanta hacer, los escenarios son muy importantes, ¿no? Más allá de Cosquín, Jesús María y otros más que son súper importantes para un artista como nosotros, los nuevos valores, estamos con este maravilloso género que es el folclore. Y nada, estamos buscando algo y luchando, esa es la palabra, luchando por algo que, no sé, que a la gente le llegue al igual que a nosotros, porque nosotros al interpretar este género tan lindo, es como que nos sentimos muy felices porque es lo que nos gusta a nosotros y nada, el día de mañana estaría bueno que la gente te reconozca todo ese esfuerzo y después de tantos años llegar a donde, qué sé yo, a donde vamos a estar, dentro de unos años, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, nada, como que, por así decirlo, dejar una huella y que, eso, que te fueres muy contento y muy orgulloso de vos mismo. Así que, eso. Te voy a decir una cosa, ya llevamos más de un año de programa, ininterrumpido todos los sábados, y ¿sabes por qué me gusta mucho esta nota? Porque está hecha en casa, en serio, no le buscan la perfección. Digo, me encantó el perro ladrando de fondo, por ejemplo. Eso significa de que estamos, sí, eso significa de que estamos desde casa, y ustedes allá, y nosotros acá, y esta magia que tienen hoy las redes sociales y demás, de poder estar hablando a tantos kilómetros de distancia para compartir lo más importante que es la música. Es maravilloso eso. 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 Gracias por ver el video. 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 Y me dice, no, 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 mira Hugo, para mí la música es algo para compartir y no para competir. Entonces, fue lo que más me impactó, ¿no? Que tenía bien resuelto eso hace tres años atrás, ya hoy Pris, está cerca de los 16. Y entonces empezamos a transitar un camino lleno de cosas atípicas a los chicos de esa edad con el talento de ella, ¿no? Con el talento que hay muchos chicos que tienen mucho talento, pero ella tiene como una impronta natural de esto, de compartirlo. Y esto que vos decís, estamos acá en la casa, yo le dije, ¿querés que vayamos? No, 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 lo transmitimos en casa, nos vamos a, como siempre, acá están los perros, acá el hogar, estamos con el acordeoncito que... ¡Suscríbete al canal! 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 No, a ver, uno se hace carne de... no quiero, yo quiero que hable ella, pero... Uno se hace carne, ¿no? Te metés tanto en el ADN de la familia y de la historia de Priscila, que vos decís, te vuelvo a repetir, mi socio Adrián y muchos de los que entienden lo que es Priscila, dice... Esta tiene historia para una película, es una nena que vivió en la isla, está la isla, y ella nació acá y se crió en la isla y venía a estudiar en canoa todos los días a la primaria, y en esta casa donde estamos, que era de un tío, de los papás de ella, Ramón, que era el propietario de este acordeón, que la encontró mucho después, estaba jugando arriba de un ropero... Igual que el piano... Igual que el piano, entonces, tiene que ver con el ADN de Priscila, ¿no? Que por eso ella toca este género tan lindo que es el chamamé, por su papá, y porque se encontró con este acordeoncito, que es una paisanita... Sí, bueno, ahora está toda restaurada, porque tiene una sorpresa que te la vamos a compartir, que es a futuro un pequeño documental de la vida de Priscila, llámese película o lo que fuere, porque tiene mucha magia en la historia, el artista, el contexto del lugar, el río, el pescador, toda esta cosa tan natural y pura, ¿no? Entonces, hoy te la queríamos mostrar, porque es la primera vez que la exhibimos, ¿no? Mira que bueno, muchas gracias. Estamos acá, entonces, y aparte, el acordeoncito de ella, está en el luthier, porque estábamos grabando y, bueno, había que afinarla. Le quiero mandar un saludo a Pablo Basso, de Rosario, que se encargó de la restauración también. Un pequeño. Y bueno, en este momento está ahí, estamos en eso. Sí. ¡Zapuca y San Pedro! ¡Gracias! 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 ¡�� señor! saludos che PRI escuchame una cosa Ahí escuché recién que estás ahí, ahí, de los 16 Y viste que estas leyes nacionales, que son medias raras Que no permiten que en los festivales, y más que nada en los nocturnos No se pueda subir hasta después de los 16 Digo, se empieza al tener después de 3 millones de reproducciones De una futura película, de empezar a los 8 años jugando Y que de golpe te esté pasando todo lo que está pasando A soñar un poquito con que te llamen y te digan Bueno, Pri, cumpliste los 16 ¿Tenés el contrato para Cosquín, para Jesús María, para poder subir a un escenario grande? Me muero apenas piso, yo pa, así como un palo No, me muero, me muero Y uno habla de los genes, sí Decime un poco de sí Me pasó eso cuando Antonio Tarragorros La invitó así, porque sí, porque tuvo ese deseo, Antonio Y esas ganas de subirla al Festival Nacional del Chamamé Fuimos a visitarlo nosotros Y siempre decimos que Cosquín La acarició, el duende a ella, Coscoí, ¿no? La acarició porque le abrió fronteras gigantes, ¿no? A partir de haber ido a Cosquín, todo el mundo me decía que yo estaba loco Que llevaba una chamamesera a Cosquín Cuando estaba la fiesta del chamamé en Corrientes, en otro lado Que más o menos era la misma fecha Y yo le dije, no, Pri, todo el mundo va a la fiesta del chamamé Quiero ir a Cosquín Quiero que te conozcas en otro ámbito Que también hay ahí chamamé en Cosquín Porque hay muchos colegas que hemos encontrado en Cosquín No me acuerdo si fue en Callejeros O donde fue que yo escuché lo de Priscila O creo que me tocó presentar La verdad que son muchos los artistas que pasan Es verdad, son más de 800 los que pasan en enero Pero uno se queda con pequeñas cositas Y va recordando Y me acuerdo, tenemos tantos años como tenemos nosotros en esto, ¿no? Sí, no, comprí ese día en Cosquín Acompañamos al amigo Medina Bueno, me acuerdo, hay que no tengo una montaña Un cantorazo, un amigo, un amiguito de la edad de ella Que cantó una cumbia Priscila subió y tocó con él Pero no participó en los callejones No, 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 no como participante Sino como acompañante fue Sí, sí, sí Estaba la amiga Patricia Monge La pato Sí, sí, claro Bueno, una gran amiga Estuvo compartiendo con nosotros el programa hace muy poquito Se me tiene que, a ver Me quiero apurar con las preguntas Porque tengo tan poco tiempo Y me gusta charlar un poco de todo Antes que nada quiero que vendan bien el producto Por sobre todo, que es lo que más me gusta a mí Después seguimos charlando Pero redes sociales, comunicación ¿Cómo hacen para conocer todo? Dale Eso, eso es el producto Sí, señor Bueno, nos pueden encontrar Por todas las plataformas Como Fanel Producciones en YouTube Instagram, Facebook Y también en Facebook Y también en Facebook nos pueden encontrar como Priscila Colón Acordeonista y Cantante Que ahí vamos subiendo todo Y donde más hay cosas es en YouTube En la cuenta de Fanel Producciones Ahí están todos los videoclips Más de 30 videoclips De la mano, obviamente, de Fanel Producciones Y del gran Adrián Rocha Que le mando un beso muy, muy grande Tremendo Así que bueno, ahí pueden ver todo Y... Está todo ahí Y lo disfruten Todo lo de Pri Como hay otros chicos también Claro, sí Pri tiene muchos compañeros En este andar mío Pero bueno Decidimos Hacer mucho hincapié en Priscila Cuando empezamos a trabajar con ella Por lo que te nombré anteriormente ¿No? Por lo que te contagia Toda la historia de Pri Y todo lo autodidacta que es Y todo lo que genera, ¿no? Che Pri Vos sabés que Digo, si bien debe venir por los genes ¿No? Este De la familia Y demás 15 años Digo ¿Qué llegó a ser que te apasiones de esto? Digo, porque yo A esta edad Si tuviera 15 años En este momento Estaría con Con un bia 420 Palo negro No Vos estás tocando Llamame Vos estás tocando Música del folclore Contámelo No Fíjate un 420 Si Mira Te soy sincera Yo A mí me encanta Me encanta el chemamé Me encanta el folclore en sí Lo amo Porque es todo Pero vos sabés que Yo En el sentido musical Escuchás todo Escuchás Escucho Todo Todo Cumbia 420 palonera Todo Porque no me dañito Ni me dañada Vivimos Escuchando todas esas cosas Estuvimos como que Muy variados En ese sentido Más yo Porque yo A mí me No me No me encanta Escuchar solamente Que se yo Todo el día folclore O todo el día cumbia O todo el día cuarteto Tiene que ser todo Tiene que ser todo variado Decime que agarrás el acordeón también Y te pones a sacar un poco de cada cosa A buscarle una reversión nueva Por supuesto Por supuesto Los viajes con Cristina Son viajes De eternos intentos De sacar cosas Con el acordeón Cumbia Todo Es un deleite Que bueno Que bueno Que bueno No paro mi Música Que ya tiene fecha Del 22 al 30 de enero Y que estamos ahí Un día después de tu cumpleaños ¿Cuándo cumplí? Arranco El miquido de no ¿Es tu cumpleaños? El diciembre Ah mirá vos Yo soy el 26 Yo soy acuareano entonces Sí Claro Mirá vos Yo el 26 de enero Siempre me agarra laburando Pero siempre hay tiempo Para tomarse un vino con amigos Así que arrancamos el 22 Y terminamos el 26 ¿Vale? No te agarra Sí Dejame decirte Que vamos a estar en Carlos Paz El primero El primero de octubre Mirá Acompañando a Alicia Carmiel Mirá Junto a Daniel Orellano Músico Y director musical Del disco de Priscila Quiero mandarnos un saludo también Así que vamos a estar ahí Con el Daniel Orellano Y con Morita Otra nena Que una compañerita de Pris En el teatro O en la presentación De su nuevo material En Carlos Paz Bueno vos sabés Que si le mandas un mensaje a Cristian Agarramos la cámara Y con esa excusa Nos vamos a Carlos Paz Que nos queda 25 kilómetros Y nos vamos a visitar Pero te estamos diciendo que vaya Me estás invitando ¿Está bien? Así va a ser Estaremos seguramente ahí en octubre ¿Eh? Le mando un abrazo grande Y muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias a ustedes por el tiempo Muchas gracias Señoras y señores En que no se calle el cantor Desde San Pedro En la provincia de Buenos Aires Con nosotros Priscila Colón Acordate que nos está sintonizando a través del canal 33 de Aire de Cosquín Canal 2 Punilla Visión Canal 61 Tantirama www.radioapacheta.com.ar Desde Villa Adelina, Buenos Aires Y 89.5 Radio El Faro De San Pedro En la provincia de Buenos Aires Nos venimos a Cosquín Ana María Servidrio Escribana Nos cuenta la historia De la biblioteca Nicolás Avellaneda Y su rol Como bastión cultural Bueno, estamos en uno de los lugares más importantes Que tiene culturalmente Hablando Cosquín Quiero que le cuente un poco a la gente Escribana Bueno, quién es usted Y dónde estamos principalmente Porque es un orgullo Para la historia cultural de Cosquín Este espacio Muy buenas tardes Muy buenos días Bueno, estamos en la biblioteca popular Nicolás Avellaneda Fundada en el año 1923 6 de mayo Y bueno, próxima a cumplir ya casi al borde De cumplir 100 años de existencia Evidentemente, la biblioteca tiene mucho que ver Con la historia contemporánea No solamente en lo cultural Para que la gente lo entienda En lo institucional de Cosquín Puede ser así, festival por ejemplo Sí, bueno, la biblioteca tiene toda su historia Si nos remontamos al año 23 Y bueno, tenemos Que fue fundada por un grupo De trabajadores Sabes que acá había venido mucha gente Por el asunto del dique San Roque Y bueno Mucha gente de los pica pedreros Digamos Y bueno, muchos de los Proletarios, trabajadores Fundaron lo que se llamaba Centro Cultural y Biblioteca Popular Cosquín Que fue en este año Bueno, y a lo largo de toda su historia Siempre tuvo que ver en lo institucional ¿Por qué? Porque siempre fue un apoyo Hacia otras instituciones Por ejemplo La biblioteca batalla Para que se consigan Que le den títulos oficiales Al Liceo Nacional Porque en ese momento No se podían conseguir los títulos Y bueno La biblioteca es una de las que Propicia que se le den Este Hay una historia muy Muy rica de la biblioteca ¿No? Y en general Por ejemplo Cuando la escuela Sarmiento No tenía dónde funcionar Y la escuela Gustos también Comienza a funcionar acá en la biblioteca También, mirá Si nos preguntamos más atrás Ahora, viste El otro día me entero Que la escuela del trabajo Está funcionando ahí En la calle Presidente Perón Donde era La casa antes de Leóncini Claro Sí, sí Donde después tuvo Una abertura centro Acá nace Acá una escuela de dactilografía Y después Esa escuela Se va Ahí a ese lugar Que la dirigía El señor Leóncini Y ahora, mirá La cosa de la vida Está funcionando Volvió algo nuevo Creado como la escuela de trabajo Pero, bueno Entonces, siempre estuvo así Este, apuntalando A otras instituciones En eso siempre fue Muy generosa Y como lo contaba Cuando El festival de Coquín Fue a cumplir los 50 años René Algo Wynne Tiene una entrevista Que nosotros la tenemos guardada ahí En la voz del interior Donde él cuenta Que él era Presidente de esta biblioteca Y estando reunidos acá Ellos empiezan a hablar Que se podía hacer Por Coquín Porque, claro Coquín había decaído Completamente Porque la penicilina Hizo que la tuberculosis Gracias a Dios Retrocediera Y bueno Estaba cimentada La economía de Coquín Y las pensiones Y todo esto Que se hacía Como una zona De salud Entonces había decaído Entonces había decaído Era un polo sanitario No solamente por los internados Sino por el rededor Porque el pueblo Tenía pensión En distintos lugares Y con eso se manejaba Al salir la penicilina Y retroceder la enfermedad Entonces esto Digamos Decae Entonces ¿Cómo se podía hacer Para darle alguna Actividad Que le diera crecimiento A Coquín? Entonces En estos pasillos El doctor Renaldo Wisner Sí Fundador del festival De la primera comisión Presidente de la biblioteca Popular Nicolás Beñaneda Empezó a caminar Con la idea Dando vuelta en la cabeza Acá mismo dice En esa entrevista Que empiezan a llamar A los distintos artistas Y todo eso El teléfono de la biblioteca Llamaba A los artistas Para concretar Lo que fue El primer festival Nacional de folclórico Estamos hablando En 1960 Que la biblioteca Ya tenía O quizás antes Ya tenía teléfono también Que era Era todo un hecho también Sí De todas maneras Te cuento que acá Fue la sede De la Ateneo Folclórico Que la Ateneo Folclórico La secretaria Era la bibliotecaria Elena Castillo Desde el Castillo Este Donde bueno La Ateneo Era una cosa muy seria Con respecto al estudio Del folclore Que lamentablemente Después se perdió Después bueno Hicieron esto Lo que se llama El Congreso del Hombre Argentino Pero No tiene nada que ver Una cosa con la otra En aquellos momentos Venían personalidades Pero De mucha importancia Los temas que trataban Verdaderamente Hacían A los estudiosos Del folclore Y la Ateneo Era algo Digamos Estaba incluido Dentro de la Comisión Del folclore Pero era Como una Articulación propia De la biblioteca Tenemos Los anales Del Ateneo folclórico Sus primeras reuniones Y todo acá Los documentos Y todo se hacía Acá en la biblioteca Inclusive hay fotos De todo eso ¿No? Este Y estaba En los años 60 Después se fue perdiendo ¿No? Yo creo que ya Después de los No sé si me equivoco Pero después de los 80 O 90 Ya Se transformó En lo que se llamaba El Congreso Del Hombre Argentino Y su cultura Escribana Para que la gente Que nos ve Hay muchos Que sí conocen Hay otros Que no conocen De otros lados De la Argentina Y del mundo La biblioteca Es una de las entidades Por lo menos Para este periodista Más importante Que hay en Coquín Con más de 80.000 volúmenes Algo así Usted me dice Sí Nosotros tenemos Alrededor de unos 70.000 volúmenes Clasificados Habrá unos 35.000 O sea Están todos Digamos Catalogados Muchos Pero Clasificados En el sistema Están alrededor De 35.000 volúmenes Y hay volúmenes Que hemos visto Alguna vez Con alguna nota Pero a veces Que son de hace Más de 100 Y pico de años Tenemos una colección De libros antiguos Que arrancan Alrededor del siglo Te estoy hablando Del siglo XVIII Lamentablemente Lo tengo que decir Aunque esto Es un programa De historia También tenemos Estamos en una situación Bastante complicada Porque A raíz De toda La situación Sanitaria Que estamos viviendo Todo el mundo No solamente En la Argentina Nos hemos visto Mermados En nuestra actividad A pesar de que Nosotros empezamos A trabajar El año pasado En julio Pero En la fase De recursos Económicos Estamos En una crisis Bastante Bastante grave Digamos Que no nos permite Avanzar Y está en riesgo Nuestra existencia Nosotros hemos hecho Varios llamados A la Con la acción Para que nos traten De ayudar Porque Lamentablemente En estos momentos De pandemia Donde tanto El gobierno nacional Como provincial Debieran ser Debieran ser un poco Más flexibles Con respecto A los requisitos Legales De vigencia De personería Y todo eso Al no tener Nosotros Totalmente Regularizadas Nuestra situación Nos han quitado Lamentablemente Lamentablemente Han llevado Todo lo virtual Y en vez De facilitarte Las cosas Es cada día Más difícil Hacerlo Y bueno Y ahora Lo último Que nos ha pasado Que este año También va a haber Lo que se llama El programa Libro por ciento Donde te permiten Adquirir los libros De forma virtual Al cincuenta por ciento Y también La Conavip Nos dejó Con mucho dolor Tengo que decir Nos dejó afuera Del subsidio Con lo cual No vamos a poder Comprar libros nuevos Lo lamentamos Por socios Pero este Es así la situación A pesar de todo Este Vamos a tratar De seguir adelante No es la primera vez Que la biblioteca Está en crisis Este Pero bueno Siempre ha sabido Sobrellevarlo Seguramente Lamentablemente Estamos en una época Completamente diferente A pesar de que Si yo Quisiera que Estos funcionarios Vinieran a ver La cantidad de libros Que hemos prestado Durante la pandemia Y el cuidado Que hemos puesto Nosotros Para que nadie Se contagiara Y bueno Y habla de la avidez De la gente También Por consumir Algo que es Intangible Lo que digan Del ebook Y todo lo demás Y bueno La historia de la biblioteca Yurman Volviendo atrás Para no seguir Amargándome Porque la verdad Que a mí Pero está bueno Contarlo también Y reflejarlo Es una historia Muy rica Porque Verdaderamente Siempre estuvo presente En todas En todas las actividades Culturales De la ciudad De la ciudad De Coquit Acá en algún tiempo También Nosotros Tuvo su propio Grupo de teatro A la biblioteca Y ese grupo De teatro Llegó a Buenos Aires Con la obra De teatro De la biblioteca También También Títere Bueno Y hasta hace Este año Empezamos de vuelta Lamentablemente Veinte años Hemos tenido Coro de niños O sea que Lo hemos llevado Por distintos lugares Y siempre El apoyo A todas Las personas O las instituciones Que quisieran empezar Y no tuvieron Un lugar Donde Hacer las cosas Siempre Fuimos muy generosos Ha sido La gente En general Que ha dirigido Este lugar Muy generosa Y muy amplia Para recibir A todo el mundo Este programa Se caracteriza Por cuestiones De hacedores culturales De aquellos que hacen No solamente Al canto A la guitarra A la danza Y recién Me quedó Me quedó Eso del doctor Wisner Caminando Presidente de acá Caminando Por estos claustros Este De una biblioteca De cien años Digo A ver Que importante Ha sido esto Como bastión cultural Sin ningún lugar A duda Para Cosquín Y de Cosquín Hacia afuera Con el festival Porque es un poco Un hijo de la biblioteca Y si Aparte de eso Este A veces Hemos tenido A ver Y la importancia De que Nos encuentren Por ejemplo En internet Y vayan A consultar Nuestro catálogo Y nos pidan Por ejemplo Desde España Que le Digitalicemos un libro Y se los mandemos O que nos han mandado Por ejemplo A pedir De algún Estudioso Que ha querido Nos han mandado De las universidades españolas Las tesis originales Para que las pudieran Estudiar Acá En esta biblioteca Y mandarlas De vuelta A nosotros A España O sea Que tenemos Un intercambio En ese sentido Que ha sido Muy rico ¿No? Este De decir Bueno Ese libro Lo necesito Lo quiero Porque Está en esa biblioteca Y no está en otro lado Y tener que digitalizarlo Y mandarlo Para allá Por ahí la gente Lo entiende La virtualidad También ha tenido Esta cuestión De acercar Estos libros Y también el libro físico De mandarte De una tesis original De una universidad española Mandarla a esta biblioteca Y nosotros después Devolverla En original Materialmente hablando ¿No? Y lo mismo al revés Porque la gente Entiende Que hay Muy posible Que haya libros acá Que no hay en ningún Otro lado del mundo Para que tengan una idea Si hablamos de libros Del siglo XIX Tenemos este libro De mis 30 años Cuidando tuberculoso Este Del doctor C. Trángulo Muy olvidado Del doctor C. Trángulo Pero verdaderamente Acá fue un benefactor De la biblioteca Se lo nombró Él fue A nombre de él Se compró el terreno De la biblioteca Y bueno Y después Prestó plata Y todo Para que pudiéramos Empezar Se pudiera empezar Con el edificio Que se empieza A construir esta parte Donde estamos nosotros Ahora Que se construye Con la ayuda del público De la gente Por suscripción pública Que se construye Ahora es impensable No, no, no No podés hacer No, pero acá ¿Cuánto habrá? Unos 200 metros cuadrados Quizás Más o menos Sí, se fue construyendo De a poco Pero lo mismo Esta parte de adelante Que es lo histórico Que empieza en el año 1927 Tres más Eso se empieza A construir Medio de suscripción pública Después lo demás Se fue haciendo De a poco Pero por eso le digo A ver El empuje El empuje De muchas instituciones En Cosquín Tengo que reconocer O los clubes Para que la gente Que nos ve Sepa Tuvo un auge Entre el 20 El 30 El 40 El 50 Pero impresionante Digamos Porque ha sido El pico del crecimiento Y después se mantuvo Por el acervo La biblioteca En un lugar Muy particular Culturalmente hablando Y no solamente cultural Sino institucional Y sí La verdad que Una biblioteca Digamos Es un lugar Eso es lo que también La pandemia En parte Nos ha Trabado Porque Es un lugar de encuentro Y al no poder Estar Ser lugar de encuentro Nos ha privado De esas características En lugar donde La gente viene A leer el diario Cuando estaba En aquellos momentos O a juntarse O lo que fuera Y bueno Y eso Hay que reflexionar mucho Qué va a pasar Después de esta pandemia Qué va a pasar Con las bibliotecas Con la nueva normalidad Es profundo Lo que hay que hacer Una reflexión Muy grande Que yo a muchos Colegas Les he pedido Que nos sentemos A ver Qué vamos a hacer Qué vamos a hacer En el futuro Creo Creo que Ivana Que esta biblioteca Tiene un ADN Metido adentro Desde su inicio Que hace que esto continúe Que no se pare Que no hay una pandemia Que no hay algo de esto Que lo voltee Claro Porque no No es solamente Un depósito de libros Porque es un lugar Que tiene Que está inserto En lo social Que ha participado En los cambios sociales Económicos De la ciudad En general Todas las bibliotecas Populares Porque este tipo De biblioteca No existe En otra parte Del mundo Porque son bibliotecas Públicas O privadas Y acá Esto es una Creación Argentina Y bueno Pero va a ser Muy difícil Una sociedad Sin fin de lucro Es complicado Pero va a ser Muy difícil Sostenerla Este En la situación En que estamos Muy difícil Muy difícil Ivana Desde ya Para que todos nosotros Que hacemos Que no se calle El cantor Muchas gracias Por contar Una pequeña parte En estos 10 15 minutos De por lo menos Lo que entendemos Nosotros Uno de los bastiones Culturales Institucionales Más importante Que tiene La capital Nacional Del folclore Muchas gracias Por venir Y bueno Y por considerar A esta biblioteca Que yo creo Que es así Digamos Esta parte De la historia De este pueblo Que también Por falta de recursos Vos nos hablabas De la montaña Y el diario Se está Desasteriorando Totalmente Y hemos intentado Hacer la digitalización Y lamentablemente Por falta de recursos Tampoco Lo hemos podido hacer Y bueno Eso se va a perder todo Lamentablemente Porque en unos años más El papel ese Va a quedar Completamente Deteriorado Así que bueno Eso hay que pensar Que la historia También hay que resguardarla Pero para resguardarla No basta con palabras Hace falta Recursos económicos Para todo Que va a ser Y nos vamos No sin antes Agradecer Como siempre A Pablo Noceda En la edición del programa A Cristian Morúa El productor artístico De que no se calle El cantor Y la producción general A cargo de Víctor Yurman ¿Quién te habla? Pablo Maldonado Te invita para el próximo Sábado a las 14 Porque seguimos difundiendo folclore Que no se calle el cantor Chau El río se va y no vuelve Más siempre pasa cantando Trayendo desde las cumbres Viejas voces del pasado Que no se calle el cantor Se necesita su canto Que no se calle el cantor Con esa voz En lo alto En su milenaria marcha Se escucha la pachamama Ella sabe de poetas De manos y de guitarras Que no se calle el cantor Que nos quedamos sin nada Cuando alguien siempre pregunta Por la magia y el milagro En el de nueve lunas Que vuelve para número uno